amigos de youtube cars colombia bienvenidos una vez más a su canal preferido al canal que todos prefieren porque aquí ustedes se informan de vehículos también se entretienen también los conocen y por qué no pueden comprarlos hoy como lo pueden ver estamos en un sitio apartado de las capital de colombia estamos en el norte de bogotá haciendo un informe especial un informe verdaderamente especial para la gente de skoda y sea que sean por opuesto o se han metido en la cabeza de que ustedes la gente que nos ven la gente que compra carros también conozca sus productos por eso organizado un urban test drive aquí en el norte de bogotá como ya lo dijimos para que todos ustedes periódicamente tengan la oportunidad de venir y probar los vehículos de la marca skoda y de la marca sea la marca sea hace un lanzamiento espectacular de la primera sv de la marca la primera sv que se llama sea teca una sv increíblemente espectacular y hoy se la vamos a mostrar aquí así que los invitamos a que estén con nosotros estos minutos aquí en youtube cars colombia los Gracias por ver el video. ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos, ¿qué dice? Bueno, Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué te parece hasta el momento este evento? Oh, muy bien, muy bien. Está todo súper bien. ¿Ya tuvo la oportunidad de pronto de montarse en alguno de los Skoda o Seat? No, ya, ya vamos a hacer el test drive. ¿Con cuál carro le llama la atención? Ateca, la camioneta. Sí, la camioneta Ateca, la primera SUV de la marca española, ¿no? Sí, sí, me sorprendió verla, no la conocía. Bueno, amigos de YouTube Cars Colombia, ya estamos dentro de la Seat Ateca. Como les dije, o como siempre les he dicho, la idea en nuestro canal es que ustedes compren el carro, pero antes de comprarlo lo prueben, lo manejen, digan si les parece bien, si el carro es bonito, si es sabroso para manejar. Y eso le corresponde a ustedes, no a nosotros. Entonces, hoy porque estamos en un evento muy especial, gracias a la invitación de la gente de Automotores Europa, que es nuestro concesionario aliado, donde usted, después que nos llame, lo mandamos allá para que vea el carro y ya llegue con cita personalizada y para que lo atiendan como usted se lo merece. Entonces, la gente de Automotores Europa nos ha invitado a este test drive o este Urban Test Drive y por eso nos acostumbramos con el profesional de la actividad, que es el piloto Arnold Beltrán. Arnold, bienvenido a YouTube Cars Colombia y cuéntanos, ¿en qué estamos montados ahora? Estamos en este momento en un Seat Ateca, la nueva versión del Seat, que en su generación de SUV, es una camioneta que viene 2.0, adicionalmente viene diésel, que ese es el gran diseño, como ustedes lo sienten, no se siente el sonido adentro, para nada, es un vehículo que pareciera ser de gasolina y el funcionamiento de esta camioneta en cuanto a combustible es de 76 kilómetros por galón. Entonces, bienvenidos, bienvenidos a disfrutar de esta camioneta. Bueno, al ser una SUV nueva en el mercado, sobre todo una SUV de una marca que tenía acostumbrada a la gente a vehículos, en este caso automóviles, turismo, familiares, pero es la primera SUV que saca al mercado la marca española Seat. Esto es algo muy bueno, es un avance muy importante para la marca, pero de pronto, ¿qué dice la gente que conoce la marca y aquella gente que no sabía nada de que Seat tenía esta clase de camioneta turbo 2.0 y con una cantidad de prestaciones de seguridad, de equipamiento espectaculares? Bueno, la gente que ha venido a conocernos, que ha venido a disfrutar de las pruebas, se ha ido muy convencida, muy encantada de la camioneta. Es una camioneta que brinda muy buena estabilidad en todo el sistema de curvas, por su gran diseño y genera mucho tema de seguridad, siempre ha sido enmarcado en el tema de Seat la seguridad. Entonces la gente ha sido muy sorprendida con el tema también del diésel, de que es una camioneta de diésel, que no se siente el sonido del diésel para nada, acostumbrados de pronto a otros sonidos del diésel, pero entonces la gente se ha sido muy convencida y muy enamorada de la marca con ese nuevo lanzamiento. Bueno amigos de YouTube Cars Colombia, seguimos por acá, vamos a llegar a una parte seria, vamos a llegar a una parte importante y se trata de la parte de la financiación de los vehículos, no todo el mundo tiene 60, 70, 100 millones de pesos para comprar un carro de una, entonces por aquí estamos con un amigo que nos va a dar el dato importante, es una importante entidad financiera, hay muchas, pero en este caso esta entidad nos va a dar la información. Bienvenido a YouTube Cars Colombia, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Carlos Ángel. Una persona con 65 millones de pesos que quiera comprar la Seat Ateca, que tiene un costo por ahí de 100 millones, ¿qué debe hacer? ¿Cómo sería ese mecanismo para que ella llegue hasta donde ustedes y pueda en poco tiempo y en corto tiempo tener ese carro? ¿Cómo son esos cinco pasos, por decir algo? Ok, claro que sí, bueno, pues primero tenemos que mirar a qué perfil tiene la cliente, nosotros manejamos varios perfiles que son empleados, independientes y pensionados, de acuerdo a eso ya pedimos unos documentos, acorde al perfil y procedemos a un estudio de crédito, ya después de eso podemos ofrecerle nuestros planes financieros, nosotros pues podemos financiar hasta un plazo de 72 meses, donde pues los clientes pueden pagar con una cuota verdaderamente baja y que su flujo de caja no afecte, pero también los clientes pueden abonar desde la primera cuota y poder pagar su crédito en 1, 2, 3 años, 4 hasta 6 años, realmente el cliente tiene la potestad de poder cancelar su crédito cuando quiera, lo que hacemos nosotros como entidad bancaria es poder mejorar su flujo de caja con nuestros planes financieros. Bueno, vamos a probar lo que decía nuestro amigo Arnold, nuestro amigo Arnold dice que este carro es un 2.0 turbo que tiene un despegue espectacular, pero vamos a probarlo verdad, vamos a probarlo porque la gente de YouTube Cars Colombia quiere ver y que le demuestren lo que dicen, ¿no? Esto no es solamente de hablar y hacer, sino mostrar lo que es, entonces vamos a darle una prueba, una vuelta al carro, como lo pueden ver tiene un radio touch con cámara reversa, tiene todos los juguetes, un acabado espectacular, un material fuerte, robusto, este carro es como hecho para toda la life, definitivamente, entonces vamos a darle una vuelta y ya vamos a probar el turbo y la aceleración, bueno, no sabemos esos temas de aceleración de 0 a 100 cuánto da, pero yo creo que está en un rango muy bajo, Arnold, ¿cierto? Sí, la verdad, si no estoy mal, están en un rango de 8 a 9 segundos, en aceleración de 0 a 100, debido a la gran potencia que genera el motor diésel, es un carro con una gran respuesta, a pesar de ser 4.2, se siente 4.4, 4x4, perdón, ¿por qué? Por el desempeño del motor y lo que de pronto la gente no ha visto es el tema del torque en 320. 3, 2 y allá vamos, ahí se ve el turbo como despega el carro en, bueno, esto es un rango muy corto, mírelo, esto es rapidito y caja automática es una caja de doble embrague, tengo entendido, ¿no? De tecnología Volkswagen, entonces, ya, no le podemos decir más, lo único que le podemos decir, mis amigos de YouTube Cars Colombia, es que nos llamen, con el teléfono por WhatsApp, por lo que quieran y contáctenos, nosotros le hacemos la cita personalizada para que pueda tener el test drive correcto de esta Seat Ateca o del Skoda Octavia, que son los carros que están lanzando la marca, o cualquiera de los que tienen la marca que le guste, vamos a hacer la prueba otra vez del turbo, ya que tenemos pista y tiempo, entonces, Sara, agárrate, Don Arnold, ahí vamos, sí, una prueba, ojo, que esto va a ser más rápida, entonces, en las curvas, como dice mi amigo, se comporta bien, otra curva aquí, otro repecho, Sara, la cámara, firme, y llegamos aquí a tomar la última, entramos a la recta, y allá vamos, ojo con esta, aquí está la curva, perfecta, el repecho, lo tomamos aquí, y vamos acá, lo que dice mi querido amigo, es verdad, este carro es espectacular en las curvas, y los frenos son espectaculares, en la respuesta del turbo también, y solo resta decirle a toda la gente de YouTube Cars Colombia, que nos vamos contentos de aquí, de esta prueba de manejo, porque estamos seguros de que estamos vendiendo algo que de verdad les va a servir, como lo pueden ver, SEAT Ateca, para todos ustedes, con mucho cariño, YouTube Cars Colombia. ¡Suscríbete al canal!